Música Hoy en los cementerios, con motivo de la conmemoración de los niños, de los angelitos, las familias no solo traen flores y venirles a rezar, también les traen alegría, algunas les traen música y les cantan algunas de las rancheras como lo hace este dúo de caballeros, ¿Cuál es la canción? La Cruz de Madera, escuchémosla. La Cruz de Madera. Vamos a ver. Cuando el panteón ya me lleve, no quiero llanto de nadie. Solo que me estén cantando, la canción que más me agrade, el luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre. Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando, por eso quiero me lleven con una banda tocando, canten, no lloren muchachos, que yo la he de estar gozando. Dice al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarqué las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre. Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares, adiós y brinden señores, ya terminaron mis mares. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarqué las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. Muchas gracias, la excelente pieza que han interpretado aquí, el grupo se llama? Los dos amigos. El grupo, los dos amigos han interpretado esta pieza, dedicada a las personas que reposan sus cuerpos en este cementerio general de Tegucigalpa. Erlen Cruz, La Tribuna TV. El grupo, los dos amigos han interpretado esta pieza que han interpretado esta pieza que han interpretado en este cementerio general de Tegucigalpa.